Hola a todos chicos y bienvenidos sean a este video, yo soy Rizer y el dia de hoy amigos vengo a hablarles de este tema que ya les habia estado comentando en videos anteriores Asi es, voy a hacer un pequeño mini maraton de 5 a 6 horas de Zelda Twilight Princess, muy bien, este unicamente es un video para informarles, bien, para darles la fecha y darles todo de como se va a tratar, bien El juego es el juego de Zelda Twilight Princess que ya ha estado viniendo, pasando muchos meses atrás chicos, por fin se acerca el final, por fin nos vamos a derrotar a Ganondorf En este live stream lo que haremos primero seria de completar el templo del cielo, luego veremos todo lo del crepusculo y tal y luego iriamos al final, no, a derrotar a los jefes finales Que para los que ya jugaron este juego saben que esta muy bueno y que tiene bastantes giros buenos, asi que bueno chicos, este maraton de 5 a 6 horas, lo que me demore a lo mejor y 4 no lo se Se va a llevar a cabo el dia viernes 30 de septiembre, lo hago en viernes amigos para que todos tengan la posibilidad de verlo Ya que hay muchas personas que entre semana no pueden por temas de tarea, temas de trabajo, asi que lo estare haciendo este viernes 30 y habran horarios flexibles Los horarios seran los siguientes, en Mexico sera a las 7 de la tarde hora Mexico Central, para la gente de Argentina sera a las 10 pm, Chile 10 pm, Colombia 8 pm, Perú 8 pm y Venezuela 8.30 pm Esos son los horarios chicos, si algunos de ustedes son de algún pais que no mencione, por favor busquen el reloj de Mexico y relacionen la diferencia de horas Tambien para la gente de España, que en Mexico son 7 horas de diferencia, entonces en España seria si mal no estoy a las 2 de la mañana, si no estoy mal Pero bueno, asi que bueno, ese va a ser el mini, no es como un especial, unicamente es un maratón y este es un pequeño, vaya es una pequeña invitación En el stream igual y hago alguna que otra dinamica, igual y a ver si hago un hashtag o algo asi La verdad no estoy muy seguro de hacer un hashtag y todo eso, pero lo que si estamos seguros es que vamos a completar el juego Bien, y en este mismo stream haremos una votación para ver que otro juego de Zelda iniciamos Si iniciamos un juego como Skyward Sword, muchos me han dicho Rizzer quiero que pases nuevamente Ocarina Como muchos de ustedes es un clasico del canal, que pases Mayora, este tipo de juegos que ya he pasado muchas veces Pero a la gente que le encanta que los pase en vivo en maratón, no? Asi que bueno, hasta aqui va a quedar este pequeño informe chicos, espero y tener su participación Este dia viernes, llegamos al menos unas mil personas, estaria grandioso Asi que recuerden, dia viernes a las 7 de la tarde, hora México y los demas horarios estan aqui abajo en la descripcion Y si no, ya se los he dicho chicos, recuerden, dia viernes 30 de septiembre es la cita en este canal Para ese grandioso maratón, yo he sido Rizzer y hasta luego mis queridos amigos Bye